Y es precisamente por eso que hoy el Politécnico Dicentra Hermosain celebra en grande este gran momento histórico para recordar... Sí, que no se puede olvidar esa fecha también, 12 de octubre. Porque es un momento histórico que jamás debemos olvidar. Y es por ello que el Politécnico Dicentra Hermosain Ponder despira por las calles del municipio de Villa González. Recordándoles a los villagonsalenses que hoy es 12 de octubre, día del encuentro entre dos culturas. Lo que antes le llamaba día de la gracia. Se hizo el intercambio del encuentro entre dos culturas para no perjudicar una gracia. Si no, el encuentro no es así. Es el día de la raza. Hoy se celebra y conmemoramos el año de cumplirlo de América. Por eso nuestro honor tricolor, sabéis que jamás es un pueblo libre, soberano e independiente. ¡Que viva su patria! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, aquí!